En Catedral Bariloche hay distintas maneras de disfrutar de la nieve. Hoy les propongo hacer BMX o Snowbike. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Juan, ¿de qué se trata esta actividad? Perfecto. Esta es una bicicleta que cuenta con dos tablas de snow. La idea es girarse por la Magic 2 hacia abajo en una pendiente. ¿Cuánto dura aproximadamente? Son 40 minutos de actividad lo que dura. Bien, ¿40 minutos en una pista de cuántos metros? Sí, aproximadamente serán 200 metros, 250 metros más o menos. Bueno, entonces tengo como para tirarme 10 o 12 veces más o menos. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. La actividad está buena porque dura bastante y la gente la disfruta un montón. ¿Edades aproximadas? Sí, a partir de los 7, 8 años. Buscamos siempre que la cabeza y los brazos sean mayor que el menudo. Sí, perfecto. ¿Precios? Sale 18 mil pesos la actividad. ¿Y eso te habilita que ingreses aquí al Playpark? Claro, el ingreso al Playpark y la actividad de bicis. Bueno, estoy lista. Si los niñitos chiquitos se animan, me imagino que yo voy a poder, ¿no? Sí, sí, sí. Va a salir todo bien. ¿Tiene mucha adrenalina o va hoy tranquilo? Va rápido. Ah, bueno. Vamos entonces, explícame. Dale. Primero, los dos pies arriba de la bici, flexionamos un poco las rodillas y agarramos fuerte el manubrio. Para doblar es un juego balanceo, así que a penitas movemos lo que es el manubrio y para frenar clavamos fuerte el talón, pisamos la nieve. Clave el freno. Sí, es muy importante pisar fuerte la nieve para frenar y no seguir derecho. Bueno, me voy a poner a prueba. Veremos. ¡Ah! ¡Qué divertido que estuvo! Una actividad más para disfrutar aquí en Catedral. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tremendo de la bici. Sí, sí, terminás cansado porque frenar no es tan fácil. Viste que te dicen que tenés que sacar y con el talón vas frenando, no me servía, entonces tenía que hacer como una... ¡Qué divertido! Y esto, ¿cómo? No está fácil. No, no, no es tan fácil. Acá en Mendoza no está. No está en Mendoza. No lo había visto en ningún momento. No lo he visto. Si está, cuéntenos que vamos todos, porque todo está divertido, ¿no? Hacemos una carrerita todos. Podría ser un buen destino para la vieja y querida Aurorita. Claro. Es verdad, porque tiene como la adaptación. Claro, lo que hay que hacer es sacarle las ruedas y ponerle dos tablitas de Kido de Snowboard. No es tan difícil armarlo. Pongámonos un emprendimiento. Eso es bueno. Lo patentamos antes que alguien nos haya de ver. Claro, ya, chicos, patentarlo. Les traje, a vos Tano te traje un tupper con guiso de lenteja de regalo. ¡Uuuh! Porque... Sí, sí. ¿Y dónde está? No, no, lo tengo allá. En la heladera de microondas. Claro, está en la heladera del bufé, lo vamos a calentar en microondas porque es frío. No, pero está así. Te devuelvo el tupper limpiecito. No te preocupes. Y bueno, las chicas, chocolate. Chocolate. ¡Vamos! ¡Ay, qué rico! ¡Qué bien! Felicita, una genia. Por favor, feliz. Feliz tenerte de nuevo con nosotros. Bienvenida a casa. Me encanta, lo me extrañé. Bienvenida al país. Felicita, una genia total. Bueno, vamos con la...